...donado y él sigue muy dependiente a los errores del caso, en el caso del niño Lorenzo. Vamos a escucharlo. En el caso del niño Lorenzo, ¿sigue con la misma opinión? Bueno, mi opinión en ese caso no ha variado en nada. No he visto, escuchado, analizado nada que me haga variar la opinión que yo tengo en este caso. Incluso, sí puedo decirte que es el caso del abuso más grande que se ha cometido en Puerto Rico, cuidado en muchos sitios, contra una madre, sin lugar a dudas. Yo no tengo dudas de eso. Sigo insistiendo en que las autoridades tienen un despiste increíble en este caso. Sigo insistiendo en que las autoridades insisten en continuar con su metida de pata y no realizar las pesquisas que yo tenía, lo pongo en pasado, o confianza en que las autoridades policíacas nuevas reclamaran para ello lo que era de ello, que es una pesquisa policíaca, y la realizaran en los términos como se realiza en ese tipo de pesquisas, aunque la empezaran en número cero. No sé si lo han hecho, pero la gente que veo laborando en Bayamón, en el caso, es la misma que estaba antes. Los oigo con la misma actitud que tenían antes, el mismo diminos de salir en la prensa, de filtrar información. ¿Qué le digo? Y da pena, da pena. Pero yo sigo insistiendo en lo que yo dije, que el autor de ese caso fue un desconocido que llegó a esa casa a hacer lo que los desconocidos llegan a hacer a las casas por las noches. Hacer maldades del tipo que sea. O un desconocido que fue a esa casa enviado por alguien a hacerle una maldad a alguien. El trabajo que se hizo allí de escena fue pésimo. El trabajo que después trató de corregir ciencia forense, pues, es cuestionable. Y la labor de los fiscales, pues, lo que demostró es que no tienen la capacidad para manejar ese tipo de casos. Pero los fiscales son los que están manejando la pesquisa, básicamente. Y lo, como yo he dicho, la Fiscalía de Puerto Rico usurpó el trabajo policíaco, le quitó a la policía su trabajo e hicieron una porquería. Ahí está, Papo. Bueno, yo entiendo la mayoría de los argumentos que plantea, lejos de la escena destruida, de todas las deficiencias, pero lo del desconocido, yo no lo entiendo así. Primero, porque nunca apareció nada forzado, como entró el desconocido. Lo segundo, cómo usted explica que un niño con el cráneo destrozado y con una herida punzante en la frente, en la aquí, sobre la nariz, profundísima, se haya acomodado y se haya acostado en la camita. O ese niño lo ha acostado, o ese niño estaba en la camita. Así que, a alguien lo acomodó. Y el desconocido no va a matar a una persona por equivocación si no era dirigido a ese niño esa violencia. Y lo va a acostar, lo va a acomodar y se va a ir tranquilo. ¿Y dónde fue el ECDE, dónde fue el revolución, dónde estaba la sangre? No. Él es consistente con su teoría, Papo. Sí, pero lo del desconocido es lo que yo no creo. Ahí está, que lo hizo, claro que sabía dónde estaba. No.